Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, manifestó que en la coyuntura actual los hombres y mujeres del Estado deben mantener una visión objetiva de los asuntos públicos y políticos de nuestro país. Agregó que la conducta de un soldado venezolano debe estar dirigida a garantizar la paz. No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad.